Yo sé que tú me amas a pesar de mí Yo sé que tú me amas a pesar de mí Con amor tú me miras, con ternura me abrazas Yo sé que tú me amas a pesar de mí Oh mi Señor, oh mi Señor Yo sé que tú me amas a pesar de mí Yo sé que tú me amas a pesar de mí Yo sé que tú me amas a pesar de mí Con amor tú me miras, con ternura me abrazas Yo sé que tú me amas a pesar de mí Yo sé que tú me amas a pesar de mí Yo sé que tú me amas a pesar de mí Yo sé que tú me amas a pesar de mí Yo sé que tú me amas a pesar de mí Yo sé que tú me amas a pesar de mí Gracias.